Buenas tardes y bienvenidos a todos a este nuevo unboxing con el Coda P que aunque no se ha puesto derecho pero aquí está Esta vez vamos a hacer un unboxing de un artículo que se compró el Coda P De hecho tengo envidia, de la buena, porque me da gusto que mi hermano se compre pero tiene una televisión bien chingona Vamos a hacer el unboxing de una caja de una tele LG Cinema 3D de 42 pulgadas que acabamos de traer Lo divertido fue el tráfico, como siempre, pero bueno El Coda va a proceder a abrirla, ahí tenemos todas las especificaciones técnicas, todo eso Aparecemente ya no funciona con ardillas por dentro Ahora ya funciona aparentemente con hamster o algo así ¿Por qué? Para que se vea más bonito El Coda procede a cortar las cintas, como pueden ver Con sus tijeritas mágicas Se cree Cutman, enemigo de Megaman Aparentemente fue chueco Lo vuelve a intentar Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos Listo, vamos a ver cómo la pantalla está estrellada para regresarnos, como me pasó a mí una vez Ya estamos en la bodega ¡Oh, oh, oh! Me recriminó que compro en la bodega, ¿verdad? En fin Procede a abrirla Por dentro veremos cómo contaminan con el unicel Ya saben, calentamiento global y eso Y podemos ver que trae sus juegos de lentes Estos no son activos como los míos, pero te ve bastante bien cuando la probamos allá en el negocio Trae tres juegos de lentes Vamos a ver cómo abre los primeros Esos son los famosos lentes, para que pierda y después ande comprando otros Como siempre el niño replica todo, pero en fin Estos son los lentes, para ver en 3D Son económicos ya que no usan batería Como los míos Aunque es recargable, pero... Paso siguiente, lo más importante de la caja, el unicel Es lo más valioso en la caja Ya que activa la imaginación Después retirar la primera cubierta del unicel Dentro del unicel vienen las bases para poner la televisión y todo eso Sus instructivos, sus controles, etcétera, etcétera Que tiene un control muy similar al Gilwi Lo cual no me agradó mucho, pero... Al Coda sí le gustó En fin Y por dentro viene la famosa televisión Nuevamente bases Para poder ponerla de pie Ahí está La playera del Atlas del Coda, no sé Dice que le va al Atlas Antes se jugaba en el Atlas Ah Jugabas en Playstation, ¿no? En fin Sigue con el unicel Es cancerígeno, por cierto Ya que produce una cierta mutación al contacto con la piel Una exposición prolongada No corta Acto seguido Trata de sacar la tele Pero no puede Ahora vemos cómo se le cae Y cómo se pone a llorar Por gastar sus ahorros ahí Una Smart TV Acuesta la caja y ponla encima Vela destapando poco a poco Para que la puedan ver Ahí está La mía, la primera vez que compré la mía Este... Estaba estrellada Estaba estrellada y tuve que regresar a la tienda a cambiarla En este caso aquí está la famosa Smart TV La cual se conecta a internet Utiliza aplicaciones como Netflix Este... Igual Coda no tiene Twitter Correo Todo eso El panel trasero Donde van todas las conexiones Sus entradas HDMI Sus cables de corriente Etcétera, etcétera, etcétera Desgraciadamente el Coda ahorita no tiene ninguna consola para disfrutarlo Sería bueno si tuviera un Playstation para ver los Blu-ray 3D Eso sí Fail, no los tiene Listo Bueno No sé si quieras agregar algo más Coda Acerca de tu Smart TV Pues me ha costado más que todos mis estudios Pero vamos a usarla Ah, ya Dejaste el Kinder por comprarla, ¿no? Sí, mano Ya veo Desde ese tiempo sabía que iba a salir algo así Y me puse a trabajar Y dejaste el Kinder de lado Sí, yo hubiera hecho lo mismo Pero bueno Espero que les haya gustado este unboxing Voy a hacer un segundo video Donde ya va a estar la tele funcionando Espero Y los veré en ese momento O los veremos después Muchísimas gracias por ver este video Cualquier cosa Mientenle a la madre a Coda por correo Si es que lo tienen Y si no Pues algún día que tengas su Facebook Mientras tanto Se despide de ustedes Como siempre Su Dios Alfa del Inmortal Muchas gracias Hasta pronto